Aquí viene Don Armando en las primeras Olimpiadas de Albañiles, nos impresiona con un front flip. José Raúl ahora va hacia el obstáculo más difícil que es el cilindro giratorio. ¡Uy! Cae de huevos Don Armando o José Raúl. Así es José Mario, cayó de huevos pero aquí puede recuperar los puntos. Se va al mixeador de cemento, se va a meter Don Armando, José Raúl. Vamos a ver cuántas vueltas le dan. Dice, bueno, le está teniendo dificultad metiéndose aquí con el cemento. Bueno, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuevo récord José Mario, trece, catorce, quince. ¡Oh my God, José Mario! Dieciocho, diecinueve, más de veinte vueltas José Mario y esto es nuevo récord José Mario. Impresionante José Raúl. Bueno, va a salir aquí Don Armando. ¡Uy! Más vueltas José Raúl, más vueltas le dan otras dos. Bueno, va saliendo aquí Don Armando. Vamos a ver, tiene dificultades saliendo. ¡Uy! ¡Oh my God! Se mentir y el ayudante han caído al piso. Bueno, va Don Armando, como va todos los domingos regresando a su casa. Bien a mostaza. Bueno, solo tiene que meter el balón en esa pequeña portería. José Mario, ¡uy! Tiró a la grande. Ni siquiera fue gol en la grande, ni en la pequeña José Raúl. José Mario, y eso que tiene experiencia regresando borracho. ¡No! ¡Gracias!